Y estamos de vuelta ahora con esta quinta parte de la guía de Fire Emblem Gaiden Se me olvidó, se me pasó decirle la vez pasada Que antes de continuar, todavía estamos a tiempo Antes de continuar el siguiente capítulo, no olviden pasar al fuerte Que está en el castillo que acabamos de tomar ¿Por qué? Porque ahorita verán que hallamos aquí Primero vamos a este cofre Encontramos una espada de trueno Que podría serle útil A Luca no le va a servir de nada Así que Yo creo que se la daremos Si tienen un mercenario, dénsela al mercenario Si no, mejor Mejor se la dan a Al A Alm Así de fácil Yo en mi caso tengo a Robin Así que Creo que se la daré a él Objetos, intercambio Robin tiene la espada de trueno Grey, tienes el arco Aunque no te sirve de nada Espero que pronto nos den el arquero De verdad nos hace falta Y bueno De este lado rescataremos una dama Se llama Claire Gracias por salvarme Soy Claire de los caballeros de Sofía Mi hermano mayor Claire lidera el ejército de liberación Vayamos a la base juntos Y se nos une Claire Claire es una jinete Pegaso Si has jugado otro Fire Emblem Antes conocerás que Las jinete Pegaso se pueden mover muy bien por todo el campo Pero Tienen una debilidad Que son las flechas Pues en este Fire Emblem No tiene esa debilidad Es decir Las jinete Pegaso No son débiles a las flechas ¿Por qué? Pues yo me imagino Que por justicia Si los arqueros Pueden llegar Más lejos En este Fire Emblem Pues imagínense Que todavía Pudieran matar Unidades voladoras Como las jinete Pegaso Con esa ventaja Sería demasiado Estarían muy fuertes Los arqueros Y todavía pueden atacar De cerca Pues no ¿Verdad? Bueno Pues en este Fire Emblem No se tienen que preocupar Porque los arqueros Le maten a sus jinete Pegaso Bueno Una vez aclarado esto Continuemos A nuestra siguiente aventura Contra Más caballeros de Regal Y podemos ver Que hay otro arquero Pero no tiene ningún objeto Así que no será Tanto problema Muchos soldados Y hasta acá Tenemos un caballero Que tampoco tiene Bueno Un jinete Que tampoco tiene objeto Este capítulo Sinceramente Está mucho más sencillo Que el anterior Si pudieron Con el anterior Tienen que poder Fácilmente Con este Es así de simple Y creo Que lo mejor Será que Los esperemos Porque no nos va a dar Tiempo de tomar Este árbol Según yo Y Con ese jinete Ahí puede peligrar Un poco La curandera La curandera Así que Vamos a mover A Silk Para acá Ahorita no tiene Chamba No tiene a quien curar Movemos a Alm Que es el que tiene El escudo Aquí Movemos a Cliff Por acá Clayre Está un poco Débil Porque Apenas se acaba De unir Al equipo Así que También Apartémosla Un poco Movemos A los que Crean Que son Unidades Fuertes Formando Una pequeña Barricada De esta Manera Y Estamos listos Para enfrentarlos Y ahora Se preguntarán ¿Es conveniente Dejar que Todos esos Soldados Se nos acerquen Pues si Porque La lucha Contra ellos Como son Muchos Será un poco Larga Y tediosa Entonces Llegará un momento En que ellos Se quieran Retirar Para curarse Y Si estamos Cerca De la base Donde se van A curar Entonces Estaremos En un problema Porque a cada rato Se van a estar Curando Y nos vamos A tardar Más La barricada La pueden Formar Como ustedes Crean Más Conveniente Yo la formé Así Pero Puede que No me convenga Tanto Porque está El mago De esta Forma Haré Un Cambio Mandaré El mago Hacia Acá Y Ya Ese es Todo Mi cambio Y Ahí viene Ese arquero Va a atacar A alguien Ah no No le llega A nadie Perfecto Por mi Perfecto Hasta ahorita No nos hemos Enfrentado A nadie Da igual Ahora Ahora creo que Si podríamos Enfrentarnos A estos Sujetos No importa Que no tomemos El árbol La cosa Es apurar Un poco Este asunto Para llegar Lo antes Posible A El castillo De sofia Y como Como podemos Recordar De la vez Pasada Tenemos Una espada De trueno Que la vez Pasada La acabamos De conseguir Bueno El caso Es que Ahora podemos Atacar A distancia Sin Arriesgarnos A que nos Contraataquen Esa es la Ventaja La desventaja Es Que usa Magia Aunque Como pueden Ver Fue mucho El daño Que recibió Este sujeto Cuando avancemos Un poco Se van a dar Cuenta Que Esta espada Va a ir Disminuyendo Un poco El daño Porque la Magia De los Espadachines Es muy Mala Rayos Grey Está muy Débil No es Mi imaginación Grey Está muy Débil Le hacen Mucho Daño Le hace Falta Subir De nivel Urgentemente Bueno Pues Movemos A Luca Hacia Acá Movemos A Claire Hacia Acá Acabamos Con Este Tipo No Espera Estoy dejando El árbol Libre Mejor Nos Esperamos Nos Esperamos Ya dejamos A dos Tipos Debiles Y se Van a Querer Largar En unos Instantes A Curarse Esperemos Que Sil Le pueda Dar Vamos Sil Vamos Sil No Fallo Que Pena Se Hubiera Ganado Muy Buena Experiencia Y Así Es Como Robin Acabó Con Ese Soldado Rayos Se Me Olvidó Ese Arquero Por Que Siempre Tienes Que Fallar Sil No 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 Esto No Es Bueno ¿Por qué No es Bueno Porque Si Robin Mata Todos Los Soldados Bueno Técnicamente Eso No Es Malo Lo Malo Es Que Todos Lo Van A Ir A Atacar Y Si El HP No Es Suficiente Para Que Sobreviva El Turno Estar En Problemas No Quiero Perder A Nadie En Esta Guía Se Supone Que Para Eso La Están Siguiendo ¿No? No Se Preocupen Acabaremos Bien Este Juego Ya Verán Confíen En Mi Y En Este Turno Ya Nos Habrá Alcanzado El Caballero No Es Tan Fuerte No Se Tienen Que Preocupar Por Él Aún Así Hay Hay que Tener Cuidado Con Él No Lo Subestimen Tampoco Ahora Voy a Atacar Este Desgraciado Desde Aquí Desde Donde Está Robin Acaba Con Él Puto Arquero Evadió Bueno 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 No 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 Acaba Tú Con Él Perfecto Buena Experiencia Para Clear Que Es La Nueva Del Grupo No No Luca No Falles Rayos A veces Es inevitable Que Fallen Pero Es Que De Verdad Se Supone Que Este Golpe No Lo Tiene Como Noventa Y Tantos De Porcentaje De Que Lo Diera Y Lo Falló Me pregunto Si Deberé Atacar A Este Soldado Agil Yo Creo Que Voy A Atacar A Este Porque Si Muevo Si Muevo A Grey Van A Atacar A La Curandera Y Me La Van A Matar Van A Atacar A Silk Y Si Me La Matan Pues No Tendrá Sentido Esto El Chiste Es Ganar Pero Sin Que Nadie Muera Este Sujeto De Aquí Si No Me Equivoco Se Puede Mover Unos Siete Espacios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No Es Capaz De Llegar Y Golpear A Nadie Por Lo Menos Este Turno Así Que Voy A Pues Pues Este De Si 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 Quiere Venir Atacar Va Estar En Problemas Porque Ya Se Va A Morir Todos Están Retirando Como Les Dije Antes Y Es Aquí Acabar Con Magia Espada Trueno Y Nuestro Mago Ya Eso Fue Todo Tardaste Tanto En Llegar Para Eso Como Sea Vamos A Acabar Con Estos Soldados Y Acabemos El Capítulo Muere No Quedó Vivo Todavía El Desgraciado No Importa Rayos No Le Llega Sil Vamos A Mejor Calculemos Cuál Me conviene Atacar Más Yo Creo Que Luka Puede Exterminar Este Soldado De Aquí No Le Va Le Va Quedar Uno De HP Si Son Cinco De Daño Esto Le Y Ahora Clay Va Acabar Con Uno De Ellos Espero Si Le Dio Grey Va Acabar Con Uno De Ellos Y Si No Le Llega Nadie Por lo Menos Cura Alguien Cura A Robin Bueno Ya Rayos Ese Tipo Si Llegó El Cuadro Rosa No Importa No Importa De Todas Formas Ya Vamos Acabar Con Ellos Vamos Dime Que Si Le Llegas No Le Llegas Rayos Como Estás Muy Débil Voy A Tener Que Mandarte A Que Ataques Al Que Está Más Débil Que Tú Si Lo Mato Con Lo Justo Y Casi Tenemos La Victoria Asegurada A Rayos No Le Llega Clay Pero Este Maldito Tiene Muy Poco De HP No Importa Acerquemos A Todos No No Tengan Piedad A Nadie Nunca Saben Cuando Se Van A Descuidar Y Les Van A Dar Un Golpe Crítico O Algo Por El Estilo Así Que Siempre Sean Precabidos En Su Estrategia Bueno Ya por Favor Quiero Acabar Este Capítulo Yo Creo Que Mandaría Al A Que Ataque De Frente Perfecto Le Dio Aunque Lo Más Seguro Es Que El Siguiente Golpe Falle No Le Dio También Perfecto Y Este Capítulo Fue Un Poco Más Sencillo Como Pueden Ver Aquí Hay Una Cueva No Recuerdo Que Hay Ya Exploraremos En La Siguiente Parte De Esta Guía Y Pues Nos Enfrentaremos A Varios Jinetes Como Podemos Ver El Sprite Que Está Aquí Una Vez Que Nos Enfrentemos A Ellos Por Fin Podremos Llegar Hasta El General Dozer Para Enfrentarnos A Su Ejército Invasor Y Podremos Ver Que Sucedió En El Castillo Que Pasó Mataron A Todos Sigue Alguien Vivo No Se Bueno Pues Eso Sería Todo Nos Vemos En La Siguiente Parte Hasta Luego Amigos